Hace un tiempo había saltado a la palestra que Mega Man X Dive iba a vender NFTs, y sinceramente al principio creí que era un mal chiste, sobre todo porque el juego de móviles acababa de cerrar sus puertas y habían sacado a la versión offline que a 30 verdes es casi un robo a manos armadas. Pero resulta que el verdadero robo venía de manos del intento más disparatado, desesperado y atorrante que he visto en esta moribunda franquicia. Porque si, es oficial, ya está a la venta los NFT de Mega Man X Dive. Lo que nadie jamás pidió. A ver, es que ya estamos cruzando límites que no se suponía que debíamos cruzar, pero se mandaron a la mierda todos los límites a hoy y por haber. Hace un montón de años que venimos pidiendo un nuevo juego de Mega Man, 5 años desde Mega Man 11, encima nos revelas que Mega Man ZX 3 si llevó a existir, pero se cagó cancelando. Bueno, al menos tenemos Mega Man X Dive que aunque el juego hiciera agua por todos lados, al menos, al menos, era algo de Mega Man X y tenía buenas waifus. Los pajeros van y lo cierran. Bueno, se puede entender, el juego ya había durado bastante, 3 años y nunca fue un Genshin Impact o un Nike para andar levantando guita con pala. Sobrevivió a lo que pudo y ya. Pero el sabor agridulce que te deja el saber que X Dive cerró la mierda, van y te lo aderezan con esta locura. Porque sí, esto es una enorme locura que no sé a qué cabeza se le pudo llegar a ocurrir. NFTs de Mega Man X Dive. Por el amor de Dios, lo que todos pedimos es un maldito nuevo juego y nos dan esta burla. Porque sí, es una fucking burla. ¿Dónde está Mega Man Match? Vaya uno a saber, si los idiotas de Kacon todavía no saben ni qué dirección tomar con la franquicia. Pero ¡Oh! ¡Ya sé! Lo que esta franquicia necesita, lo que todos los fans pedían, eran NFT. Dios, se me va a reventar una vina de la sabiola. Bueno, veamos las cosas con un poco más de calma. La gran estafa. Mira, cada quien puede gastar la guita en lo que se le cante la regalada gana. Pero hay que ser salame para querer invertir en esto. Porque está demostrado que los NFT no son más que un esquema ponzi. Pero bueno, toda inversión tiene un riesgo, ¿no? Ponle que fuiste de los que agarró el tren a tiempo cuando iba a toda velocidad y levantaste la guita con esta cosa. ¡Felicidades! Perfecto. Así funcionan los negocios. Algunos ganan, muchos pierden. Todos son adultos para saber si quieren comprarse una puta imagen que podés tener igual haciendo un print de pantalla. Los NFT no son algo nuevo. Esta clase de cosas son más viejas que la injusticia. Solo van evolucionando y se van adaptando a los nuevos tiempos. En este caso, la era digital. Y al final, ¡estás bien! Porque nadie te pone una pistola en la cabeza para que compres NFT. Es tu plata. Así que podés hacer lo que quieras. Pero el problema acá es cuando le quieren ver la cara de pelotudo al fandom de Mega Man. Querer sangrar al jugado. La verdad es que muchas compañías de videojuegos se subieron a este tren cuando veían la cantidad obscena de guita que se movía en este mundillo. Sin ir más lejos, los queridísimos chicos de Konami sacaron unos NFT por el 35 aniversario de Castlevania y ¡pum! Los vendieron por 160.000 verdes. ¡Así de nada! Obviamente que cualquiera se querría meter a esto si ven que guita fácil. Ahí lo tenías a Sony patentando cosas para explorar los NFT. ¿Ves? Capcom no es el primero y seguramente no será el último. Pero lo que más me da bronca, lo que más me enerva es con la desfachatez que lo anuncian sabiendo todo lo que implica este tipo de cosas en una comunidad que siente que está totalmente abandonada a su suerte. Una burla total. Hace ya bastante que la burbuja de los NFT estalló y actualmente casi la totalidad de estos activos digitales no valen un sorongo. Pero acá está Mega Man siempre al último queriendo sumarse a la fiesta. Manchando el nombre de una saga legendaria que viene de capa caída gracias al pésimo manejo que se le da a la marca. Pero no solo es que te quieran vender NFT de Mega Man. Es todavía peor porque se están metiendo en este embolio cuando ya el interés por los NFT está casi a extinto. Ya reventó el asunto. Pero encima, de X-Dive, un juego recontra muerto. Un juego al que ellos mismos mataron con su pésimo manejo durante el último año. O sea, si ya no hay interés en los NFT en general, ¿por qué alguien tendría interés en los NFT de X-Dive? Si son una poronga, mira, son solo versiones 8V de los personajes del juego, así nomás. Hay muchísimas personas que hacen mejores trabajos solamente por hobby y por su amor a la franquicia. Pero bueno, eso importa poco a estas alturas. Yo, sinceramente cuando me enteré, creí que era una cuenta de Twitter apócrifa. Usando el nombre de Mega Man para tratar de agarrar a algunos pichones y sacarle algo de guita fácil. Pero no, la cuenta era real. Tan real que la cuenta oficial del juego le repostea las publicaciones. Como puede ser, la misma cuenta que estuvo calladita durante 6 meses poniendo solo reruns de eventos sin confirmar de una puta vez que el juego estaba muerto desde hacía una banda. Ahora anda muy panchita, reactiva, dándole la spotlight a esta aberración. Lo cual me parece insultante. ¿Y sabés qué es lo que chirria más? ¿Sabés qué hace que me hierva la sangre? Mirá, 36 aniversario. Tienen el tupe de poner 36 aniversario como si fueran la gran mierda. Cuando por el 35 aniversario no hubo absolutamente nada más que otra Legacy Collection. Esto personalmente me parece un insulto. Pero vos podrías decir, Ay, cero, ¿pero qué tienes? Si no te gusta no lo compres y listo. ¿Para qué te hacen mala sangre? No sos el público objetivo. Ñi, Ñi, Ñi. Quiero pan. ¡Quiero queso! ¿Sabés por qué me parece un insulto? Porque como fans de esta hermosa y condenada franquicia estamos en el aire y esto solo es otro clavo en el ataúd en el que Capo mete a esta IP. ¿Por qué? ¿A quién le molestaría un proyecto NFT de Resident Evil, de Street Fighter, si todos tienen nuevos y flamantes juegos y quién le sacan NFT? Total, las IP están bien nutridas. Pero, para una saga en el olvido como Mega Man, tirar de NFT es cagarse de risa de aquellos que están esperando un X9 hace casi 20 años. Es tratar de agarrar algún desprevenido o alguno con la billetera llena para vaciarse de la... ...valiéndose con la ley del menor esfuerzo. Y mirá, me cago de risa mamás, NFT de aniversario Pixelmet por tiempo limitado y dice ahí al lado que este NFT no tiene utilidad. ¡No puede ser! ¡Es ridículo! ¿Sabés cuánto sale el chiste este? 0.049 Ethereum en la preventa y 0.055 en la salida. Esto, transformado en dolarucos, nos da 108 dólares de preventa y 121 de salida. ¡Por Dios! ¡Esto es una joda total! Para eso anda y comprate todas las Legacy Collection si querés apoyar a la franquicia y de paso tenés una banda de horas de diversión. Realmente, no solo es una lástima, sino que es una vergüenza por parte de quien sea que haya dado luz verde a esto. Y lamentablemente, quien siempre termina afectada es la franquicia y los fans, porque esta es sin duda la más grande estafa que ha tenido Mega Man en su historia. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. ¿Vos qué opinas? ¿Crees que los NFT de X-Dive son el mayor insulto que nos pueden hacer como fans? ¿O por el contrario, te sobra la guita y vas a invertir en esto? Compártelo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un like y compártelo. Si querés apoyar el canal, podés volverte miembro y si aún no lo estás, podés suscribirte para no perderte futuros videos de Mega Man y Yu-Gi-Oh! Soy Yami Cero. Misión completa. ¡Gracias por ver el video!